Por lo menos damos una práctica diaria de reading and listening. En la parte de writing nos enseñan a escribir párrafo por párrafo y nos explican qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos problemas gramaticales, si tenemos problemas de vocabulario, si tenemos problemas de redacción. Y en speaking también nos ayudan a tener confianza propia, autoestima para poder expresar lo que realmente queremos. ¡Gracias!